Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Cantores, lazayistas, unidos por amor Y siempre muy juntitos, cantando al niño Dios Ya vienen las posadas y luego Navidad Con fe y con esperanza esperamos a Jesús Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Y felicidad, y felicidad Amigos, Dios, Dios